Y aquí no hay mami, tú el demente, Javi Perreco, DJ Calen, las teléfonas de John, las drúas, el pino, ya tú sabes, nos vamos a bajar, jajajajaja, y aquí baby, el demente, quizás era la tabonada y también, a ti. Gracias y bueno. Sacrificio. Sí, sacrificio. Música al chico online, real, cabrón, nada, feca, corta y ya, nada, de feca para nadie. Soy Lani La Fina, representando el dinero urbano en Colombia, un saludo especial para Sara La TV, besos y abrazos, yo soy París. El hombro de la gente se cae, sarara, mira, andamos con el dueño del bosque, como esta cabrón, o sea, hay un higüe, pues tengo la rebuca, cabrón, gracias cabrón, se ven por encima de las balancas, las alitas más altas, es grandísimo, gracias gente, gracias, seguidme a la deться al xx y boluto. . . . . ¡Solo la TV! ¡Solo la TV! Bueno, aquí es Eliandro y ya tú sabes los brothers en el video. En el videíto, ¡Solo la TV! ¡Solo la TV! ¡Solo la TV, ¡Solo la TV! ¿Sabes? Saludando a la gente de Sara la TV, Javi Ferrer, niños más y papi matando a la liga, tú sabes. Javi, los mejores, esperen el temita de nosotros con Tony Lenta que viene a matar duro. Díselo Javi, Sara la TV. ¡Sacrificio! ¡Solo la TV! ¡Solo la TV! ¡Solo la TV! ¡Sólo la TV! En el peñol, en el peñol, en el peñol, en el peñol. ¡Uno, dos, tres! No importa ahí ya, nada de fe, no importa a nadie ¡Oye, ya te sabes! ¡Lamaquia tijada! ¡Oye, ya te sabes! ¡Qué guapuleta! ¡Yo me interesa la cámara que han cogido! ¡Eso! ¡Qué guapuleta! ¡Eso tiene que ser el cerebro de las ideas, chorra cabrones! Miguel Paco, Miguel Paco El cerebro de las ideas El cerebro está brillando The Brain of the Ideas ¡Oye, ya te sabes! Y el leriqueo intenso ¿Estamos ya aquí o no? ¿Esos perros son suyos? ¿A quién es ese perro? De ahí la muchacha Este es musicólogo Yai, 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 yai Papi, suscríbete aquí Para que estés al tanto de lo que es para la TV Y todos los artistas más rankeados en este momento ¡Dame! Puerto Rico para Puerto Rico De parte de Medallo Antioquia, Colombia Aguacate, Maduro, grandes ¡Dame! Colombia para Puerto Rico La leyenda viviente La leyenda viviente. Ahora, como estamos a flag, la perrilla. Oye, pero me parece un poquito de un hogar. En Anápolis. En Anápolis. En Nápoles. Hacienda Anápolis.